Es una perspectiva oblicua, es una vértebra cervical, pero desde una vista anterolateral izquierda, ¿sí? O sea que esto sería nuestro lado derecho, lado izquierdo, posterior y anterior. Y vamos a comenzar a describir entonces las características, algunas de las que ya marcamos, y otras nuevas que desde esta perspectiva se pueden apreciar mejor. En la primera de ellas dijimos que era el cuerpo vertebral. Y lo que vamos a ver en esta imagen va a ser cómo se marcan unas apófisis que se van a denominar apófisis unciformes, y de las cuales, o más bien, las vamos a buscar en la cara superior del cuerpo vertebral, ¿sí? Dijimos que el cuerpo vertebral tenía varias caras, entre ellas una superior y una inferior. Y en la cara superior vamos a encontrar este pequeño gancho, tanto en la región derecha como izquierda, que se puede apreciar desde esta perspectiva y que van a ser propias de las vértebras cervicales, ¿sí? Este es algo característico, las vértebras cervicales. Los apófisis unciformes. Estas apófisis unciformes, entonces, van a ser asociadas a la cara superior de las vértebras cervicales, a la cara superior del cuerpo de las vértebras cervicales, hacia lateral, o sea, la cara lateral del cuerpo de las vértebras cervicales. Como dijimos, vamos a encontrar también otra característica propia de las vértebras cervicales, que ya lo marcamos, que sería la raíz anterior del apófisis transversa, uniéndose con la raíz posterior. Vamos a marcar, entonces, el canal transverso que dijimos que era el que contenía un nervio raquidio, que viene en esta dirección, desde el agujero vertebral, que ahora sí lo podemos apreciar en parte, y el pedículo, que dijimos que era un límite de lo que se forma en esta vértebra, hacia superior, que sería el agujero intervertebral, o foramen intervertebral. Lo analizamos, dos segundos. Dijimos que el pedículo va a unir el cuerpo vertebral con la masa ósea posterior, que en este caso se ve azul. Lo que pasa es que, como esta perspectiva es oblicua, pareciera que esta parte superior, que se denomina escotadura superior pedicular, o escotadura superior del pedículo, va a ser esta pequeña escotadura que veo acá. Esa escotadura va a ser el límite de un agujero, que va a estar compuesto por otra escotadura inferior del pedículo vertebral superior. O sea que, en definitiva, el foramen, o agujero intervertebral, que veo solamente una partecita, la veo porque veo solamente una vértebra. Esa parte que veo es la escotadura superior, que tiene referencia a esta vértebra. Pero aparece otro agujero, que es este agujero que está acá, que es otro agujero que hasta ahora no habíamos nombrado, y que es característico, y que esta sí que es una de las características más preponderantes o prominentes de las vértebras cervicales. Marcado el pedículo, marcamos ahora sí las apófisis articulares, tanto la superior como la inferior. Acá se logra ver la superior derecha. Acá se logra ver la inferior izquierda. Obviamente, la unión entre estas apófisis articulares va a ser la que dijimos hace un momento, que sería el macizo óseo o columna ósea que marcamos hace un instante. Esta sería la apófisis espinosa, y como dijimos, la apófisis espinosa se desprende de una parte del anillo o arco vertebral, que dijimos que se llamaban láminas, del ángulo de las láminas. O sea que en verde más oscuro vamos a marcar la lámina que se ve. En este caso, acá no se alcanza a ver la lámina, que sería la lámina izquierda, pero sí se ve perfectamente la oblicuidad y la forma de la lámina derecha. Entonces podemos decir que toda esta que está acá se llama lámina derecha. Se ve un poco la angulación con la lámina izquierda, y de la cual se desprende la apófisis espinosa. Vamos a marcar también la raíz posterior de la apófisis transversa, para terminar marcando los agujeros que vemos. Tenemos entonces el agujero que está enmarcado entre las dos raíces, y profundo al canal transverso, que se va a denominar agujero transverso. Que este agujero transverso no lo vamos a encontrar en el resto de las vértebras. Por eso decía que era característico. Y si se dieron cuenta, acá a la izquierda, vemos una perspectiva superior de las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, y este es el hueso sacro. Se dan cuenta que este agujerito que estamos describiendo, que es el agujero transverso, no se ve en el resto de las vértebras. Entonces es característico este agujero de las vértebras cervicales. Como dijimos hace un rato, el agujero se llama agujero transverso o transversal. Todas las estructuras que se asocien a la apófisis transversa, se van a denominar transverso o transversal. Dijimos canal transverso o transversal, raíz anterior de la apófisis transversa, raíz posterior de la apófisis transversa, y en caso de verse los dos tubérculos anterior y posterior. Este agujero entonces se va a denominar agujero transverso o transversal. ¿Por qué hago tanto hincapié en los nombres? Porque como dijimos hace un momento, así como tenemos un agujero, tenemos un contenido. Y el contenido del agujero transversal o transverso va a ser una arteria, una vena y un nervio. Esta arteria, este nervio y esta vena se van a llamar vertebrales. Y esto es lo que complica bastante la existencia. Lo vamos a volver a repetir porque esto es algo que se pregunta muchísimo y que causa conflicto porque como los nombres son parecidos, te complica la existencia. Vamos de nuevo. El agujero se llama agujero transverso o transversal. Perfecto. ¿Por qué? Porque está en la apófisis o asociándose a la apófisis transversa o transversal. Ese agujero tiene un contenido. Y el contenido es una arteria, una vena y un nervio. ¿Cómo se llaman esas tres estructuras? Que por suerte tienen el mismo nombre. Se llaman vertebrales. La arteria vertebral, el nervio vertebral y la vena vertebral.